Si creían que hoy no habría partidazo en EA Sports, estaban muy equivocados. Aquí no paramos con el espectáculo del fútbol. Toda la acción en unos minutitos en EA Sports. Saludos a todos y bienvenidos a este partidazo octavo de la Copa del Mundo de la FIFA. Soy Manolo Lama y como siempre, como una calcamonía, pegado a mí Paco González. En esta ocasión juega Suiza, que competirá contra la selección española. Ya sabes, en los octavos de final no hay segundas oportunidades. Si fallas te vas a casa y más en una competición tan exigente como este torneo internacional. Le dio bien y pudo interceptar. ¡Pueden tomar ventaja! Con acción bajo palos. ¡Córner bien sacado! Pero Chiquilla, que le has dejado un bandejo para que rematen. Entra y la recupera. ¡Carmona! ¡Geni Hermoso! El balón queda suelto, lo pierde. ¡Geni Hermoso! ¡Aitana Bonmaty! ¡Geni Hermoso! ¡Sou! ¡Ay, Bogón! ¡Protege la pelota! ¡Podría pasar! ¡Geni Hermoso! ¡Geni Hermoso! ¡Geni Hermoso! ¡Esa pelota no llegará a su destino ni de broma! Mete el pie y la roba Mariona Puede crear problemas y sigue avanzando Inaugura en el electrónico, gol, gol, gol A eso lo llamo yo potencia sin control Ha rematado fortísimo Pero ha conseguido que no se le fuera arriba ni al costado Solo queda aplaudir Inaugura el marcador con este 1-0 Show Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie No sé lo que va a pitar ahí Ese balón Valaria Y detiene sin problema La bombean al espacio Alexia Jenny Hermoso Ay, qué gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más Abrió el tarrito del talento Y nos dejó una filigrana para el marca Una filigrana y una cintura rota Porque vaya destrozo Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Walti Walti Batchman recibe ese balón Se me salve de su par Colorín colorado La primera parte ha terminado Pero dentro de nada Más y mejor Vamos con la segunda parte en marcha Menos mal que empieza La ponen al hueco Fuera de juego Muy justito El pase es interceptado El pase es interceptado Chuta puerta Qué bien defendió esa acción Marit La deja para Walti Hay Bogón Walti Que tiemble la portería Los aficionados le piden que chute Senor Josevic Gol, gol, gol Esto podría ser el comienzo de la remontada Ya están tan solo un chicharrito Ya están tan solo un chicharrito Gol For Switzerland Atenea Terea Belleira Jenny Hermosa Recupera la bola limpiamente Le Mans Cede para Marit Se lleva el balón con peligro Se está pensando mucho Y la velocidad es clave para buscar espacios Balón al área A ver a quién le llega Gol, 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 gol Tremendo Empata en el partido Y eso que perdían por dos goles Y aquí llega la repetición del gol Gran centro Muy bien dirigido Y ha marcado con un buen remate de cabeza Increíble la remontada Ha logrado lo que parecía imposible Empatar el partido Jennifer Hermoso Jennifer Hermoso Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa Ya lo saben Mientras tienen la pelota El rival no te ataca La mejor manera de que No te ataquen Es tener el cuero No se lo piensa Y tira Cuidado que continúa el peligro Alexia Monumental la parada El partido se detiene Y se va a producir un cambio Pelota en juego Y se va a producir un cambio Corren en corto Recupera pero hay peligro Último minuto El tiempo reglamentario Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Batchman Y al final Se acaba el partido Y todo por decidir Los dos equipos se verán Las caras en la prórroga 30 minutos más de espectáculo Bueno y si hay penaltis Quizá mucho más Miman el cuero En busca del gol Anciado Puede tomar ventaja Gol, 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 gol Gol Eso es un gol Le toma pan y moja Movió la en marcha Y volvemos a ver este gol El pase es una delicia La verdad Y se la ha encontrado Delante de la portería Gol fácil Sacan de centro Con tres dos En el marcador Le Mán Cede para Maric Ese pase al hueco Puede hacer daño Vaya pedazo de paradón Aitana Bonmaty La entrada es buena Pero el balón queda suelto Busca el hueco Para chutar Acaba la primera parte De la prórroga Pero no os preocupéis Que enseguida comienza La segunda mitad Ya solo quedan 15 minutos En el partido Máxima moción Manolo Yo me muero La jugada lleva peligro Corre Mono Puede intentar disparar Gol 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 Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Cede para Maric, va a encarar la portería, balón al área, a ver a quién le llega, cabezazo flojo que detiene sin pestaña. Tendrán que esforzarse más para la próxima. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Gracias Antonio. Se acabó, están en la siguiente ronda y eso que jugaban fuera de su campo. Bueno pues ya tienen la clasificación a la siguiente ronda y ojito con este equipo, hoy han demostrado una gran capacidad de sufrimiento y han conseguido imponerse en una prórroga de alta tensión, visto lo visto, son capaces de cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!